Quiero contar una anécdota antes de entrar al tema. Ayer, el día del partido, el jueves, mi hija quería ver el partido y estábamos preguntando en casa cómo verlo. Bueno, mi esposa le dice a mi hija, no, pero el 2 y el 4, a ver, búscalos ahí. Y mi hija se le quedó mirando como quien dice, ¿qué es eso? Y caímos en cuenta de que mi hija casi nunca ve televisión abierta porque está metida en redes viendo videos en Instagram, en TikTok, en varios sitios y que incluso la numeración de los canales tradicionales que nosotros habíamos aprendido casi es inválida en estos tiempos porque los sistemas de cable, incluso los contratados o incluso los servicios de streaming ya no consideran este elemento numérico para el recuerdo. Somos generaciones distintas y ayer caí en cuenta de eso y me fui de espaldas con eso. Claro, ¿qué canal le haces ir a tu hija si nunca ha visto televisión? Pero además los números son tan arbitrarios hoy porque los sistemas cambian todo. Y eso me hizo pensar justamente en esto y que ahora en el contexto que estamos viviendo YouTube cumple 10 años en el Perú. YouTube se funda en mayo del 2005, hace 17 años, casi 17 años. Llega al Perú hace 10 años, pero hace 15 años Luis Carlos Burneo hace su canal de YouTube llamado La Habitación de Henry Spencer, que ha mutado muchísimo. Y creo que no existe en el país una persona más representativa para hablar de este tema, del crecimiento de YouTube, que el propio Luis Carlos Burneo. Querido Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Estoy contentísimo, en verdad, de conversar contigo. Me encanta conversar y el tema que nos convoca es maravilloso para mí, ¿no? Bueno, primero, felices 15 años, que en suma lo que uno ve es felicidad, pero lo que hay detrás implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Eres una persona que desde hace 15 años viene empujando el tema YouTube en Perú, antes de que YouTube llegue a Perú. Cuéntame un poco cómo has vivido estos cambios y si realmente hoy YouTube sigue siendo un soporte. Bueno, la gente se queda... Bueno, el público no tiene cómo saberlo. Siempre se queda con el video divertido, con la entrevista graciosa, pero detrás de esto hay una maquinaria absolutamente independiente y punk rock de autogestión. Entonces, desde el primer día de la habitación de Henry Spencer, yo he comenzado a hacer contenido autogestionado. Acá no hay grandes auspiciadores, no hay marcas. Eventualmente caen algunas, pero el tema es que esto es como... El eslogan de YouTube, que era Broadcast Yourself, transmítete a ti mismo. Claro. Entonces, yo recuerdo el 2005... Empezar, yo comencé en el 2005 a ser borradores, justo cuando apareció YouTube, pero en el 2007 lo lanzo oficialmente. Nada, estar con mi cámara en el morral todo el tiempo, viendo qué grabar, cómo grabar, cómo impactar. Y esto lo he contado mucho últimamente y la gente se sorprende. El ambiente digital de hace 15 años, o sea, es pre-smartphones, pre-HD, pre-redes sociales. Mucha gente recuerda literalmente... Oye, tengo mi canal de YouTube. ¿Qué es YouTube? Ah, es esta página web donde tú puedes entrar. ¿En verdad? Y era como, en ese momento, fascinante. Se empezaba a hablar de la televisión por internet, que en el futuro la gente verá televisión y se veía lejanísimo, ¿no? Y ahora que escucho a tu hija que básicamente ya no ve televisión tradicional, digamos, estamos viviendo desde hace tiempo eso, ¿no? Que hace 15 años era como en el futuro. Entonces, es una chamba bastante dura y bastante fuerte e imparable. Y yo he tratado con mucho esfuerzo siempre de mantenerme en el camino, pues, ¿no? Porque, no me dejarás mentir, el internet muchas veces es tendencia. Si lo que es tendencia este año o el próximo... La semana pasada ya no es la próxima semana. Entonces, trato yo de estar adelante siempre. Ahora, justo conversaba con amigos en un grupo, Arturo Goga, con gente de Sociedad de Tecnología. Y hablábamos un poco de que el contenido siempre sobrevive al formato. Y que los formatos van a ir variando constantemente. Pero el contenido va a ser el relevante, ¿no? Que tú puedes poner tu contenido, como estabas chequeando ahora tus planes de hacer un podcast, de hacer... que ya estás haciendo el stand-up comedy, y que ya has cambiado tu canal de YouTube en formato durante mucho tiempo y el contenido sigue siendo el relevante, el que convoca, el que genera la comunidad alrededor. Mi pregunta ahí es, ¿realmente qué tan difícil es hacer contenido digital después de 15 años? Sobre todo cuando en 15 años, así como bien explicas, las tendencias de consumo han sido... Pero... han sido una licuadora. Giran más rápido que un helicóptero. Pero... ¿cómo te has adaptado? O si de plano, lo mejor es no adaptarse. Yo soy en una onda bien ecléctica ahorita, que digamos, no quiero adaptarme, pero sí quiero adaptarme y buscar puntos medios. La idea es generar tu contenido como te sale del corazón. Y a mí me sale del corazón un contenido bien youtubero. Que es un video de 4, 5, 6, 8 minutos. Muy contrario a la tendencia actual, que es el video corto, ¿no? El reel, el TikTok, el short. Pero lo que hago es rápidamente adaptar los contenidos de la habitación, que son un poco más largos. Y hago pequeños clips, que son exitosísimos, Jesús. Sí. En Reels, o en TikTok, o en YouTube shorts. Entonces, tratas de adaptarte a lo que está viendo la gente en el momento. Y, digamos, en un momento, la tendencia era ver YouTube, digamos, porque era un repositorio enorme de videos. Ahora la tendencia es hacer swipe y ver TikToks. Y es muy interesante porque amigos míos que tienen hijos de 10, 12, 13 años me dicen, oye, yo mando a Henry Spencer por TikTok. No lo conocería de otra manera porque, you know, entra a YouTube. Yo ya no soy de Instagram. Entonces, la red social te da una oportunidad de reinventarte, de llegar a nuevas masas. El alcance orgánico de TikTok, tú lo debes saber, es algo, es increíble. O sea, es el sueño de todo creador. Si subes un video moderadamente interesante, gracioso, curioso, TikTok, pueden verte 4, 5, 6 millones de personas sin ningún problema. Entonces, uno hace el contenido que le gusta y que le sale al corazón, y lo sigo haciendo en mi canal de YouTube. Pero este es adaptable a cualquier red social o a cualquier tendencia del momento. Entonces, es cuestión de buscar puntos medios. Y creo que el punto medio es lo más sano. Por supuesto. Y ahí quiero volver tras la pausa contigo sobre ese tema. Porque has mencionado que existen hoy distintos canales de distribución, pero que todos nacen de tu repositorio central, que es YouTube. Y luego de la pausa me gustaría saber, y que le digas a la generación, que hoy todavía está un poco indecisa en saber con qué pie iniciar. Si todavía sigue siendo rentable hacer YouTube, sostenible, frente a plataformas como Instagram, TikTok. Quiero volver contigo tras la pausa. Vamos a ir a un corte. Claro que sí. Y regresamos luego aquí en familia.com. Está Luis Carlos Burneo, de la habitación de Gentry Spencer, que cumple 15 años haciendo YouTube. Tiene más tiempo haciendo YouTube que mi hija viviendo. Pausa. Regresamos luego al corte aquí en familia.com por RPP. Una subdivisión de Google llega al Perú a operar, implica de que se comienzan a añadir herramientas en beneficio tanto de los usuarios que ven el contenido como de los generadores de contenido. Por el caso de los usuarios, mejores herramientas de visionado, paquete de suscripción, control parental, una serie de soluciones que mejoran la calidad en el visionado y consumo. Y por el lado de los generadores de contenido, más herramientas, reclamo de contenido, la posibilidad de monetizar la cantidad de tráfico que los videos generan. Y uno de los elementos igual de importantes, y está conmigo Luis Carlos Burneo, de la habitación de Gentry Spencer, que cumple 15 años en YouTube. Es que, no sé si discrepas o concuerdas conmigo en este punto, Luis Carlos, pero YouTube creo que es la única red que apapacha a sus generadores de contenido, digamos, con estos mecanismos de reconocimiento de las placas, de los ciertos hitos que van asumiendo y obteniendo a lo largo de su carrera. Creo que ni Instagram ni TikTok fomenta eso. Me parece que, estoy casi seguro que YouTube es la única que como que genera este sentido de comunidad, ¿no? Te premia cuando llegas a ciertas marcas, te premia cuando llegas a 100.000 suscriptores, a un millón, te reconocen, ¿no? Y eso es algo que otras redes no tienen. Sin embargo, YouTube tiene algo muy importante que acabas de comentar, el tema de la monetización, el tema de rentabilizar. Mucha gente, a mí hasta ahora me pregunta sorprendida, oye, ¿tú de qué vives? Porque hasta ahora, en un mundo aparentemente tan digitalizado, no se concibe que una persona pueda autogestionar su contenido y su ingreso monetario, ¿no? Entonces, claro, YouTube es una oportunidad muy bonita, no solo de monetizar los videos, sino yo acabo de relanzar mi comunidad premium de suscripción paga. Entonces, yo he hecho varios programas pagados a través de los cuales la gente puede suscribirse para tener contenido exclusivo, eventos presenciales. Entonces, YouTube es una oportunidad que para mí sigue siendo súper vigente de generar contenido, ¿no? Es ahí donde viene un poco la diferencia, pero hay que ser bastante honestos también. YouTube frente a Instagram y sobre todo a TikTok está cediendo mucho terreno. Claro, son formatos un poco más distintos, orientados a otra forma, pero YouTube está buscando maneras de igualarse a estas compañías. Y a veces uno no entiende esas lecturas, ¿no? De saber si uno como generador de contenido, como en tu caso, tienes que adaptarte o no a esos cambios porque si no, ya no serías relevante o ya no te vería nadie. Que es un poco este temor que siempre se genera alrededor de las tendencias. De que si tú no te adaptas, ya nadie te ve o nadie te consume. Durante estos 15 años, ¿qué tanto impacto han tenido estas tendencias en tu manera de hacer contenido? Hay que adaptarse, pero no hay que olvidar que tú tienes que tener un centro, un archivo central de tu contenido, que en mi caso es YouTube. Mira, yo entiendo lo que dices de Instagram y TikTok, pero recordemos los últimos 10 años. YouTube era, digamos, el único y luego apareció Facebook Video. Fue como que toda la gente quería subir videos a Facebook y básicamente mucha gente habría dicho, no, Facebook ya fue, es para viejos, ¿no? De pronto vino Instagram. Instagram vino con el IGTV, con el Instagram TV, que le acaba de dar baja también. Después vino TikTok, entonces todo cambia muy rápidamente. Y hay que adaptarse a lo que está sonando en el momento, pero no hay que dejar, porque mucha gente se distrae. Mucha gente, por ejemplo, abandonó Facebook. Los influencers en general, los más, digamos, los celebrities, los que tienen millones de seguidores, no, Facebook ya fue. Entonces, es un error para mí ir abandonando plataformas de acuerdo a las tendencias. Al contrario, tú has generado una comunidad en Facebook y a mí en Facebook me da excelente. O sea, tengo videos con millones, literalmente millones de reproducciones. Miles de comentarios. ¿Por qué? Porque a pesar que Facebook ya no es lo que era, digamos, hace 10 años, hay una gente ahí. Mucha gente también está abandonando Instagram para hacer full TikTok. Pero tú te acuerdas que había algo llamado Snapchat, que es de donde vienen todas esas historias, estos videítos cortos. Entonces, el mundo digital es tan cambiante que sería ridículo adaptarse en el sentido total de ya, ahora los nuevos TikTok y todo lo demás no niego. No, todo va sumando y te va generando comunidades distintas y para mí siempre mi centro es y será YouTube, porque es el espacio donde puedo poner los videos íntegros, de la manera como yo los consigo, ¿no? Lo demás, lo que es Reels en Instagram o TikTok ya son como aterrizajes formateados a una tendencia que en este momento es rey, pero no sabemos sinceramente si dentro de un año va a ser así. Exacto. Es que es ahí, porque además pueden suceder no solamente temas de uso o de desgaste de la plataforma, sino decisiones políticas. El año pasado hemos estado en vilo respecto a lo que iba a pasar o pudo haber pasado con TikTok en los Estados Unidos. O sea, hay un montón de cosas alrededor y es por eso que cuando se habla, por ejemplo, de YouTube, hay mucha gente que dice, no, YouTube ya fue o ya no le estoy metiendo tanto y desciende justamente su calidad. Yo lamentablemente dejé de hacer YouTube por el trabajo que hago para RPP y dedicarle el 100% de mi tiempo a News Geek, pero igual es un tema en donde tú dices, sí, puedes cuantificar, puedes casi como que tocar los objetivos que vas logrando por la comunidad que vas formando, por la cantidad de respuestas, porque tu nivel de suscripción es alto, pero es algo que también uno aprende con el tiempo y es que, y eso lo he notado mucho en ti, que para ti el cambio y la adaptación es un compromiso con tu audiencia. Que no es un tema solamente de mejorar contenido, sino que tú abordas cada salto como un compromiso para seguir llegando a más gente y eso es lo que a veces los llamados influencers no entienden y a veces ellos se ponen como auto vitrina cuando lo que más relevante tiene que ser es el contenido y no ellos. Exactamente. Hay que estar donde está la gente, como se dice, donde reventa el cuete, ¿no? Sí, claro. Y hay que, el comentario que dices es muy interesante, ahora se trata todo de mí, de yo, de mírame, mírame. Entonces, hay un contenido que hacer de tu cámara hacia afuera, más que de tu cámara hacia ti mismo. O sea, entiendo que la tendencia es mirarse mucho y este ostentismo absoluto de que casi tú eres el centro del universo, pero todos los influencers o celebrities tenemos una oportunidad increíble de hacer, no sé, entrevistas, preguntas en calle, pequeños reportajes, documentales, y mirarnos a nosotros sí, porque también somos los protagonistas del canal, pero mirar más hacia afuera un poquito también. Estamos en una época donde se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, y entiendo que eso funciona, pero eso se desgasta bien rápido también. La gente en un punto quiere ver nuevas cosas. O sea, todo lo que se vuelve tendencia tan rápidamente, según mi experiencia propia, tiende a bajar de la misma manera. De repente no ahorita, de repente el próximo año. Pero mira, todo lo que toma más trabajo hacer un canal de YouTube, hacer contenido, digamos, un poco más amplio, relevante, generar una comunidad, sobrevive. O sea, no conozco a personas que no entran a YouTube. Todos de alguna manera, así parece en TikTok, en Instagram, casi todos seguimos entrando a YouTube porque es un espacio muy especial y distinto. De acuerdo. Y hay un punto válido, sobre todo para, si tú eres papá o mamá, y tus hijos insisten con ser generadores de contenido, o esta falsa idea de influir en alguien. Y es algo que Luis Carlos ha señalado muy bien, de la cámara hacia adelante. Cuando uno se pone como protagonista, como centro de la imagen, no solamente, por ejemplo, si yo sostengo unos audífonos y me tomo una foto con la marca y los audífonos al lado, por lo general el tópico de conversación soy yo y los audífonos, y la constante exposición de mi persona está sujeta a comentarios externos que van desgastándote más rápido emocionalmente, porque no a todo el mundo le vas a caer bien. Pero si tú te concentras en un producto, la conversación va hacia el producto, no hacia ti. Y eso es lo que tú estás buscando, que la gente hable acerca de lo que tú estás haciendo, pero no de quién eres, de cómo vistes, de si subiste o bajaste peso, si tienes más o menos canas. No, el contenido tiene que ir enfocado a un punto específico y tiene que ser el que tú consideres relevante. El contenido tiene que informar, tiene que entretener, tiene que sorprender, y si parte de tu personalidad es el camino para hacerlo, está bien, pero el personaje es el audífono, es el entrevistado, es el encuestado, o sea, es cómo miramos nosotros al mundo externo, pues no somos nosotros, o sea, somos personajes y protagonistas en el sentido que somos el medio a través del cual llegan mensajes, pero siempre es más bonito mirar hacia afuera, tomar una foto del paisaje más que nosotros y nosotros y nosotros y nosotros, porque eso, como te digo, se desgasta y la gente se aburre. Y la prueba máxima es que las tendencias en digital en los últimos cinco años han variado muchísimo y van a seguir variando, porque la gente se desgasta bastante rápidamente con estos contenidos más ligeros y busca cosas nuevas. Sin lugar a dudas. Ya para terminar, querido Luis Carlos, si tuvieses que hablar con el Luis Carlos de hace 15 años que empezó la habitación de Henry Spencer y le tuvieras que dar el consejo de oro que has aprendido ahora y que mantienes, ¿cuál sería la primera gran corrección que le harías a Luis Carlos de hace 15 años con el primer episodio? Está bien que quiera ser disruptivo y rebelde, ir contra la corriente, está muy bien eso, pero también llega un punto medio donde puedas conciliar con un contenido un poquito más comercial o de cara al público o de cara a las marcas, eso le diría. Pero bueno, uno se da cuenta con la edad y con los tiempos. Yo he vivido 15 años viviendo de la autogestión, básicamente, y ahí llega un punto en mi día donde digo, oye, eso está muy bonito, pero también quiero tener auspiciadores y también quiero colaborar con marcas y quiero conducir eventos y hacer mi show de estándar y quiero hacer tantas cosas que ya la autogestión no lo sostiene por sí mismo. Entonces, en este momento estoy relanzado, digamos, mis 15 años, los he celebrado a todo dar, en un punto de quiebre donde sí siento que ya no quiero ser rebelde, 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 anti, y mi contenido alternativo, panqueque subterráneo. Quiero ser eso, pero también un poquito más lo otro y tomar las cosas que puedo aprender de personas como tú, como nuestro amigo Bruno Ortiz, como José Filipe Chujoy, Arturo Boga, o tanta gente que hace cosas tecnológicas y de todos aprendemos algo. Entonces, le diría a Luis Carlos hace 15 años, rock and roll, pero nunca está en rock and roll todo el tiempo. También un poquito de pop, ¿entiendes? Un poquito de balada por ahí, no se va a hacer nada mal. Nada que ver, eso es claro, por supuesto. Bueno, reventemos la piñata entonces de los 15 años de Luis Carlos Burneo y los 10 años de YouTube, porque en verdad es un momento único para la creación de contenido a través de Internet. Si tus hijos te lo plantean en algún momento, diles que no está mal que lo piensen, pero hay que entender que también hay un montón de caminos por recorrer, que nadie nace con un millón de seguidores, que nadie nace con un millón de likes, que uno tiene que trabajar y volverse duro a veces para enfrentar a la gran audiencia de Internet. Luis Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer cumple 15 años haciendo YouTube. Gracias por todo el contenido que has hecho y gracias por estar aquí en RPP. Gracias por tu trabajo y por invitarme. Es un placer estar contigo. Que la pasen bonito. Cuídate mucho. Bueno, terminamos la edición de Familia.com este fin de semana. Recuerda que a lo largo de la programación de RPP Noticias pues encontrarás todo tipo de tópicos y además enterarte de lo más reciente de información antes de irme solamente mostrar el dolor también por la muerte del baterista Fighters ayer en la noche. Terrible noticia que aqueja al rock mundial. Estamos devastados en verdad que haya uno de los grandes bastiones del rock haya muerto de esa manera. 50 años tenía Taylor Hawkins. Lo vamos a enseñar mucho. Gran fin de semana. Quédate en la programación de RPP Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!